Amigos del Farandi, bienvenidos una vez más. Yo soy Víctor González y el día de hoy estoy con una promesa musical que está estrenando su primer sencillo promocional, Chey. Bienvenida al Farandi. Gracias por la invitación. Mira, tu sencillo se llama Déjame Verte. Es un tema que ha sonado en todas las radios, todo el mundo ha cantado Elevame. Así que quiero que me digas qué te inspiró a escribir este tema porque tengo entendido que participaste en la composición. Sí, bueno, la verdad, la composición no es solamente mía, también participé con Dani Daniel en la composición. La verdad, me inspira para mis letras experiencias de otras personas, de mis amigas, mis amigos, la gente que me rodea. Yo creo que cuando escuchas experiencias de los demás puedes escribir mejores letras y así la gente se puede sentir más identificada con tus canciones. ¿Y es el primer tema en el que participas escribiendo? Sí. No, es mi primer tema en el que participo escribiendo, el primer tema que saco, es mi primer tema de todo. ¿Y por qué? ¿Por qué escogiste este tema precisamente? O sea, ¿es algo de la fusión que tiene o es simplemente porque es el que más te gusta? Totalmente, es la fusión, la fusión de esos dos géneros, el house y el urbano. Yo creo que eso fue lo que hizo que me decidiera por ese tema. ¿Cómo decidiste lanzarte a la industria musical? O sea, ¿qué te inspiró a convertirte en cantante? Yo creo que es algo de hace muchos años, desde chiquita. Sí, sí. Yo creo que no fue algo que se desató en mí de repente, sino que simplemente desde muy chiquita yo siempre había querido cantar. Y cuando me gradué del colegio dije, este es mi momento. Y bueno, nada, escribí Déjame Verte con Dani y Daniel. Y nada, la saqué y ese fue como que mi momento clave para empezar mi carrera. ¿Trabajaste con Joel Vivas? ¿Joel Kiss? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Increíble, él de verdad, es un amor, él confía demasiado en mí, él siempre ha apostado todo conmigo y de verdad que la producción de la canción quedó increíble también. De verdad, no me arrepiento para nada. ¿Qué sentiste la primera vez que escuchaste esa canción en la radio? Bueno, una emoción te imaginarás. Eso es lo que yo siempre había querido toda mi vida y de verdad, el momento, ¿sabes que me habían dicho? Mira, escuché tu canción. Y yo le dije, ¿sabes que nunca he escuchado mi canción en la radio? En el momento en el que yo escuché esa canción me volví loca. Me volví loca, le subí, grabé video, noté voz, absolutamente todo. ¿Y sigue esa emoción cuando la escuchas ahorita o ya como que ya te has acostumbrado? Ya me acostumbré, yo me acostumbré un poco. Obviamente la emoción siempre sigue, pero ya no tan fuerte. Ahora hablamos del video que estrenaste recientemente. Cuéntame quién estuvo en la dirección y dónde lo grabaron. Bueno, la dirección fue de Jesús Cardoso, él es el que siempre me hace las fotos. De verdad, yo confío plenamente en él porque creo que cuando vas a hacer tu primer video musical necesitas sentirte 100% cómoda porque es tu primer video musical y mucha gente lo va a ver. Y de verdad, él supo plasmar exactamente la idea de la canción en el video. No puedo quejarme para nada. Increíble. ¿Alguna anécdota del video? Vi que estabas descalza, eso es como un bosque. Me estás acordando de una que no me había acordado. Me corté el pie en plena grabación porque tenía que caminar por ese bosque con esas ramas y ese monte y, bueno, me corté el pie y, bueno, pero... Me quedaban como unas abejas también. También, unas abejas, unos animales, cuando me estaban maquillando, las abejas me rodeaban la cabeza. No sé, tengo cara de panal porque no entiendo, de verdad. ¿Cuánto tiempo les tomó grabar el video? Dos días, dos días. Bueno, entonces no fue tanto, tanto sufrimiento. No vale para nada, no, de verdad la pasé increíble. Fue una muy buena primera experiencia. Mira, este video termina, digamos que así, de repente, dejando una incógnita allí. ¿Será que va a continuar en un próximo video o el video queda hasta allí? ¿O no habías estudiado esa posibilidad? Puede ser, puede ser. Sabes que no había estudiado esa posibilidad, pero creo que lo voy a pensar. Y ahora en adelante lo voy a pensar. Ahora, tu próximo proyecto, escuché que tienes un tema con Omar K-11. ¿Cómo es que se llama el tema? La Is, Luz del Sol. ¿Cuéntanos más o menos para cuándo puede salir a la luz este tema? Bueno, no tengo fecha todavía para el tema, para sacarlo, pero ya está grabado. Es un tema que escribió él para mí. Al final lo convencí de que grabara la canción conmigo para que hiciera un feed, porque él de verdad lo quiere muchísimo, es muy talentoso. Y no, no tengo fecha todavía, pero la canción ya está grabada y planeo sacarla antes de que termine el año. Todavía no tengo cuándo, no tengo fecha. ¿Y el ritmo de este nuevo tema también se va por esa fusión de urbano-electrónico? Es más urbana-tropical, es como más fresca, es más playera, por decirlo así. Bueno, además de ese tema, ¿tendrás algún otro tema o algunas otras presentaciones en camino? Presentaciones no tengo todavía. Estoy más que nada enfocada en hacerle la promoción a mi video musical, a la canción y más adelante sí me gustaría hacer presentaciones, pero todavía no tengo como que nada pautado. Me gusta ir poco a poco. Por último, quiero saber qué te inspiró o por qué decidiste cambiar tu nombre de Aisha a Shea, que es el tema con el que te estás dando a conocer en el mundo musical. Bueno, la verdad, honestamente fue porque hay una artista que se llama Aisha y ella ya lleva un tiempo en el mercado musical, entonces simplemente no quería ningún tipo de confusión con respecto a mi música, a mi carrera y nada, me cambié el nombre. Bueno, no te lo cambiaste. Bueno, me cambié a un nombre artístico diferente, por decirlo así. Bueno, por último, tus redes sociales y un poquito de tu tema promocional. Tienes que cantar. Pueden seguirme por Shea Música en Instagram, Twitter, Facebook, no tengo todavía, pero me lo voy a crear próximamente para que estén súper pendientes. Y también... El video. El video también en YouTube lo pueden conseguir como Shea, ponen Shea, déjame ver, te van a conseguir el video lyric para que vean la letra y el video oficial, porque lo estrené ayer y está muy chévere también. Este... En esta cama tan sola no sé qué hacer, ya nada me descontrola, hazme enloquecer. Quiero salir a buscarte, no me puedo contener, déjame verte. ¡Ey! ¡Te lo sabes, no! Sí, 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 me lo sabes. Me haces hasta el bailecito. ¿En serio? ¿Lo viste bien? Sí, sí. ¡Ay, qué quiere! Bueno, para este y más entrevistas, recuerden visitar elfarande.com. ¡Chau! ¡Chau! Ya nada me descontrola, hazme enloquecer. Quiero salir a buscarte, no me puedo contener, déjame verte. Elévame y hazme creer. Sumerge en ti, tus manos en mí, no puedo evitarte. Elévanme y hazme creer Te lo pongo así, me tienes aquí Déjame verte Déjame verte ¿Qué pasa? No, te quedo mucho balas ¡Bien! ¡Bien!